¡Hala viejones! ¡Compita, preséntese viejo! Yo tranchero desde Meso, Arizona, aquí en Modesto, California con tu güero. ¿Cómo lo dice más o menos? ¡Ah sí, los chiquinarcos! ¡Compá Rich y Rich! ¡Ay no! ¡Qué bien retumba la banda! Sigue la gente de fiesta Se escucha una balacera Así la raza festeja Son sus juguetes las armas Y su delirio las viejas ¡Y rompa las cuerdas el viejo, compa Jaime! La ley mejor no investiga Ya sabe de qué se trata Conoce bien a esa gente Le llaman la chiquemafia Pero nadie dice nada Porque la plebada manda Asuntos en los negocios Calanes con las mujeres Amigos de los amigos Valientes y muy alegres Así son los chiquinarcos De que la pueden, la pueden ¡Ay no! Y así son el güero Y su máxima Generación Con sus compas De dueto ranchero Al cien disfruta la vida Sin descuidar el mercado Conoce bien la movida Sus jefes los enseñaron Por eso quesos los chacan En su terreno mercado También peligran el día Sin descuidar el mercado Sus armas traen tiro arriba Siempre anda bien preparado Naciendo con valentía Y aparte son estudiados ¡Ay no! Asuntos en los negocios Galanes con las mujeres Amigos de los amigos Valientes y muy alegres Así son los chiquinarcos De que la pueden, la pueden Piaco, compa Paco Compagayo Corra chingonas